hola 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 gente cómo están aquí un día más en el canal con Clash Royale hoy les traigo el desafío 2 contra 2 es un desafío que se da cada semana sabrán que da Supercell lanza desafíos este desafío de esta semana es un 2 contra 2 yo intento participar en todo en donde al ganar 3 3 batalla nos dan 10 gemitas al ganar 5 nos dan una carta carta épica al ganar 7 nos dan 2000 de oro y un cofre mágico al ganar 9 partidas yo para enfrentar como es un 2 contra 2 no depende tanto de mí va a ser muy difícil decidir ponerme un mazo pesado más o menos que tenga para defender y por lo menos atacar con el pk si es que si es que mi compañero no tiene buenas cartas digamos que me acompañe así que para que no sea tan largo el desafío vamos allá esperemos que no toquen gente que sepa jugar o por lo menos tenga una idea no tengo buena experiencia en el 2 contra 2 pero vamos allá vamos buscando jugadores roguemos que el internet ande bien buen lindo mazo lindo mazo vamos a tirar esto no me lo es birro son elixir bien empezó con un montapuerco desde atrás no tiene mucho sentido pero mala mía mal jugada mía eso fue bien más miedo que otra cosa yo defiendo esto no tengo justo no me botó las flechitas vamos eliminamos bien ese montapuerco tenemos a ver si hacemos un predic no pero igual estamos pegando estamos pegando y va a ser torres va a ser torres sí señor va a ser torres vamos ahora hay que pensarlo tranquilo nuestro compañero no está jugando muy bien yo cometí un error muy tonto pero no pasa nada voy a defender eso con un verdugo y no va a pasar a mayores la verdad que una carta que me encanta es el verdugo regale regalo de su parte ese barril ya que verdugo no me está trabajando muchísimo en internet chicos por favor no está trabiendo ahora internet por favor Se me está trabando Muchísimo Vamos, vamos, vamos Aguantada internet Vamos Nuno que pido es que aguante Hay que detener a ese El mago es Un tapuerco Matarlo Vamos que no tire ninguna torre Que no tire chicos, vamos, vamos Lechito por acá Bien, para aparecer ya se estabilizó el internet Esta semana estuvo andando muy mal No se hiciera en todo el país Vamos a defender eso con un verdugo Vamos ahí Defendemos el verdugo Bien, hay que resistir Resistamos Hay que resistir Resistir Se me hace, pero A ver, ellos nos tiran a la torre esa Pero nosotros tiraremos la torre Sí, sí, el verdugo Obviamente se cargará la torre 3, 2, 1 No alcanza para que nos tiren ellos Muy bien Primera partida Y primera victoria con suspenso Culpa de El internet Disculpen chicos Que un jodera de internet Me va a hacer sufrir Bien, pero lo importante es que Primero Primer desafío Primera victoria Vamos El mazo estuvo bueno Justo tuvimos Un mazo equivalente Con el compañero Así que vamos Vamos al segundo Vamos Tengo poca Señal de Wi-Fi Pero no importa Vamos, vamos Podemos Desafío 2 contra 2 Vamos Vamos a ver el mazo del compañero No me gusta mucho su mazo Pero bueno Vamos a hacer señal Aquí, aquí, aquí 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 diciendo Bien Hay que detener A ver Esa catapulta como sea Había que tanclear Como sea Vamos El verdugo Empieza a hacer de la suya No Si tenía que haberle pegó El mago también No, no, no Tires ese cementerio No tires ese cementerio ¿Por qué le tiras Un cementerio Un mago? Jesús Yo con esa bola de fuego Insignificante Me equivoqué Botón Vamos 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 Empezamos mal Pero vamos 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 que Defende eso Defende ese baby dragon Si no vas a tener nada Para defender Ya no tenía sentido Un caballero ¿Quién juega con caballero? Vamos Vamos a Vamos a ayudar A eso Lo que sea Veamos que Vamos a hacer Con Nuestro compañero Porque la verdad Vamos 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 a Pero deja de tirar Un rato No hay que tirar Tanta carta Seguida Guarda el elixir Chico Consejo No empiecen a tirar Carta A los locos Guarden el elixir Ahí vamos a intentar Con un peca Bien Buena flecha Compañero Buena flecha Muy buena Mala flecha De mi parte Bien Bien Un regalo Esa horda de vibro Bola de fuego Ahí Tendría que tener No La carrera Era para lo otro Vamos Si Si se da Poder Puede llegar A esa torre Horda de vibro De mi compañero Otra vez Mal tirada Espera 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 No tires A lo loco Y sigue Tirando Las tropas Que no ve No va sin falta Estamos Aún Esto va a ser Perdida Chicos La verdad Que esta vez Me tocó Con un compañero Y si Llora Llora Destroyer Llora Me culpen Chico Que me enoje Pero La verdad Cuando Esta gente Tira 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 Pero Para un poco Tanto elixir No recolecta nada No se como piensa Defende Si te quedas En elixir A ver chicos Vamos Aunque sea la 10 gema Hay que llegar Vamos Mi objetivo Era aunque sea la carta A ver 4 legendarias Lindo Lindo mazo Lindo mazo A ver No creo Que tengan Dos Para El verdugo Bien Se carga Todo eso No tengo Muy bien Eso Un celaguillo Bien El verdugo Va a pegar Aunque sea Ahí Vamos Bien Vamos Bien Ese mago No tiene que pegar Pero no A la vida Aunque no lo crean Y Que estamos Creer Me encargo Yo No te preocupes Que no va a pegar Bien Pkk llega a torre Pk llega a torre No importa Ese infierno Porque el pk Se carga a torre Bien Tarde Todo infierno Vamos Vamos Bien Me tocó Se nota Si sabe jugar Ajá Puse ese Bien 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 El verdugo Encárgate De todo Bien Ayúdame El murcielaguillo Esa carta Que todavía No la tengo Ojalá Ya no toque Va Tengo que subir De arena Estoy estancado En la arena De mierda No Internet No De vuelta No Internet Por favor Por favor Internet De vuelta No Muy buen Zap Muy buen Zap Ajá Muy buena Bola de fuego Aparte De ello A ver Veamos Si podemos Hacer No No Salió Quería predecir Uh A ver Saber Fuego Un consejo Chico Ya que estamos Nos junten Unidades Sabiendo Que Su rival Tiene Bola De fuego Eso Lo quería Hacer Yo A mi no me salió Bien Ahora hay que Concentrarnos Tan solo En defender No No Vayamos Acá Compañeros No Vayamos Por la Tres Hay que Defender Nomás Compañeros No te vayas Al ataque Para Hay que Defender Hay que Defender La torre Trece Segundo Defender Torre Como sea A defender La torre Ya no sirve El barril Ya cuando Tener La torre La torre Principal Activa Ya no sirve El barril Muy bien Segunda Victoria Muy bien Felipovic 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 Muy bien Segunda Victoria Bien Vamos Dos de Tres Vamos Dos de Tres Vamos Sigamos Rogando Chicos Este video Saben que Es un poquito Largo Pero Yo quiero que Ustedes vivan Conmigo Cada Cada Batalla No tiene sentido De hacer ver La última Batalla Nomás Así que Vamos allá Esperemos que nos toque Otra vez Nos tocaron Dos buenos Compañeros Y uno Que La verdad Un poco Lamentable Pero Bueno Yo también Me gusta Ese chispita Me gusta Ese chispita Podemos Comendarlo Bien Con Mi Bien Flecha Flecha Buena Buena Yo me anticipé Ahí No le hice La señal Que yo iba A tirarla A ver Por donde Vamos a Atacar Compañero Empecemos Con Osea que estamos Muy bien La bandida La verdad Que está Muy Muy fuerte La bandida Que si No la No defendió Miren Se bajó Media torre La bandida Muy bien Compañero A ver A ver Lo que no tengo Yo en mi mazo Es para defender Cartas aéreas Ahí Estoy Bien 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 A ver A ver Que cuando Tiren algo Bien Cuando Tiren algo Para defender Ahora Si Ahora Si Salen Vamos Vamos Trabaja Tranquilo Y bien Quita Mira El daño Que está Pegando La torre La derecha Impresionante Nos vamos A quitar Ya sabemos Que Nos acompañan La princesa Muy molesta Bien Tiene mago Yo voy a tanquear El mago Con el PK No 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 llegue No llegue Con el Pero bueno Miren Sigue vivo Su PK Oh Muy bien Pegó en la torre Muy mal De su parte Le pegó A la torre Del rey A ver No No Nos va a ser Encerro El fuego La guardemos Por la duda Esta Vuelve Vamos Hay que aguantar Y ahora Tiramos El dañador Bien Sabía Muy buen Tronco Muy buen Tronco Vamos a tirar Esto Para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Todo Muy bien Muy bien Defendido muy bien defendido, ya los rivales están tirando por tirar, empezamos a tirar todo ya que estamos, no, esperen, todavía tiene tiempo, no, no, no tiene tiempo, ponemos ese verdugo ahí, y una bola de fuego para liquidar, la torre, a 18, y el tronquito ese, muy bien, muy bien, muy bueno mi compañero, muy buena parte de mi compañero, chicos, tercera victoria, esto significa que nos llevamos chiquitas, muy bien, 10 gemitas para casa, y vamos, que no decaiga, la otra vez nos paso igual, veníamos bien, y tuvimos varias derrotas seguidas, así que, bueno, aunque esta no depende tan solo de mi, pero vamos muchachos, quiero ver esa carta, a ver, que será esta carta, que me da, me da duda che, me da duda, me da intriga, intriga las palabras, así que vamos allá, no la pensemos tanto, roguemos que nos toque un compañero con buena carta, otra vez se chispita, el mismo mazo de hace rato, a ver, tengo, toco todo el hechizo ahora, descartemos esto, para ver que más nos toca, supongo que está, no tengo nada, la tiro porque no hay que quedarse con, no, y ese tronco compañero, que ha sido eso, no, compañero, serio, serio, vamos, que ha sido ese tronco, a ver, a ver, están jugando bien, compañero, está, no, 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 es birro, hay que defender, nos dejó a 900 la torre, compañero, que fue ese tronco, si querías regalarle elixir, me hubieras dicho, y, espera, espera, compañero, espera, muy bien, tiene torres, muy buen reseteo, tronquito, 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 compañero, está, con toda la gana de usar el tronco parece, ya sabemos que el compañero de carta preferido es el tronco, bien, van a hacer la misma combinación, no hay que tirar de tan atrás, no hay que juntar a tropa tampoco, ya que sabemos que, a ver, a ver, tienen bola de fuego, no tienen que tocar torre, vamos, ese verdugo, creo que es muy bien, muy bien, y ahí vamos, ahí vamos, que no lo detenga, aquí nos detiene, verdugo, no hay forma que nos tengan, bola de fuego a eso, todos los venimos venir, para con el tronco, papá, está bien que sea tu carta preferida, pero para mata un, un duendecito, no necesita un tronco, disculpe el chico, la exaltación, pero, la verdad que, es a mí lo que tiene, hora de fuego, juntamos la carta, no sé cómo es, ahora, recién, recién, para eso el tronco, bien, 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 para eso es el tronco, vamos, vamos, que no decaiga, que no decaiga, que no decaiga, vamos, vamos, cuidado, que tienen toda carta aérea, nos resetea, la verdad que nos reseteó el, tiro eso, que ya no sé, que más tiran, no están, bien, 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 tan, protejamos, protejamos al chipita, que pegue el chipita, pegó el chipita, el chipita, obvio, pegó el chipita, no toque la torre, no toque la torre, ah, no tengo que, con que defender, a ver, vamos, vamos, voy a tanquear ahí eso, se va a venir, pero si me doy cuenta, el nivel que está, vamos, apuntemos, apuntemos, bola de fuego, tronco, ya está un bolazo de fuego, está un bolazo de fuego, se carga, se carga, se carga, sí, sí, muy bien, salvamos la partida, chicos, salvamos la partida, se me va el internet, bueno, gracias a Dios, se me fue, recién, vamos, ay, internet, vamos, 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 que vuelva, y no quiere volver el internet, y si no quiere, así es, ay, Dios, bueno, voy a poner, voy a cortar hasta que vuelva, pero salvamos la partida, ya, salvamos, bueno, chicos, ya volvió el internet, estamos a una victoria, yo me conformo, la verdad, con llegar hasta la carta de esta rara, estamos a una victoria de llegar, vamos, tenemos dos chances, vamos, espero que el internet se mantenga, por favor, vamos, yo sé que podemos, yo sé que podemos, un consejito para, lindo mazo, un combo de dragón infernal, pero medio pesadito, es, vamos a, descartarnos de esto, yo no tengo defensa aérea, por lo menos, él tiene muchas cartas para defender, a ver, estamos yendo muy rápido, significa que mi internet anda, está lento, vamos a tratar de defender eso, no, no, de dragón infernal, no, bien, bien, a ver, a ver, que no tire, bien, eso no afecta el globo, por, muy bien, muy bien, globo pegando, globo pegando, globo se carga la torre, muy buena compañero, muy buena, ah, pensaba que se cargaba la torre, bueno, por lo igual está, muy buena, muy buena, no, 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 no defiendamos ya esa, yo esa torre estaba a bolazo de fuego, no, no interesa, pero, bueno, voy a poner el pk, para, para, no, del otro lado, del otro lado, no, no, del otro lado, ajá, compañero, si hay que, ya ahora hay que empezar a pegar en la otra torre, bien, bien, que entretenga ahí, ese cementerio no va a llegar a ninguna parte, no está tirando nada, yo creo que pegar un, un buen ahí, bolazo de fuego, y, dragón informar pegando a torre, eso es, torre, si, si, chicos, muy bien, al parecer, se le fue, abandonó, nuestro rival, por algo de suerte tenemos que tener, nosotros también, y buen mazo en compañero, a ver, si, la carta, a ver, recompensa única, veamos que, no, no entendía que significa eso, así que veamos, en serio, eso, aunque sea, no sé, dame un verdugo, bueno, y ya que estamos, vamos, yo por medio, me decepciono esa carta, pero por lo menos, yo ya estoy feliz, pero vamos a intentar ganarlo, vamos a intentar ganarlo, todavía no gané ningún desafío, a ver compañero, que, bueno, lindo mazo, si no empiezas a tontear con el tronco, lindo mazo, vamos, te señalo que por aquí, no, bueno, por aquí, a ver, por dónde la tira, por ahí, bien, tiene un mago, no, pero vas a activar torre, vas a, bueno, por lo menos, por lo menos, pego al mago, pero activo la torre, no es bueno activar la torre, bien, por lo menos tenemos, a ver, no era necesario, teniendo un verdugo, ese tronquito, compañero, pero bueno, a ver, a ver se pasa, a ver se pasa, flechita, yo tengo flecha, yo tengo flecha, tranquilo que ahí, seguro va que flecha, a ver, que no toque, que no toque, bueno, no, me ha ido a dar el tornado, pero, si, dijo, para, o también te manda, es una cagada, compañero, no, venga aquí, con esa carita, ah, pega esa, la bandida, pega, pero impresionante, vamos a tirar esto así, pero, creo que va a caer un tronco, sin dudarlo, vamos allá a ver, con leñador, mago, leñador, combinación, mago, leñador, y si, hoy tendría que tener, volar en juego, no es necesario defenderlo, vamos allá, estamos parejos, estamos parejos, miren, 951, 944, la torre, vamos a intentar, pechar con el pk, y vamos, y lo voy a señalar al compañero, que vamos, no, compañero, para, con el pk, vamos a ir, no sea tan arrecho, no, no sé si sabrán, lo que significa eso, esa palabra, pero es apresurado, de más apresurado, bien, el tronquito era, hace ratito, pero bueno, bien, bien, no pasa nada, desperdicio, bien, ahora va, vamos, no tiene bola de fuego, compañero, no va a ir a bola de fuego, no tengo, ahí vamos a meter, pk, para, muy buena, bola de fuego, el callo, el mago eléctrico, no pasa nada, ese torre, caída, no compañero, pero para, para, ay, yo me equivoco, ese, para, ese tronco, era innecesariamente, innecesario, palabra que no existe, pero bueno, vamos, vamos, esa bola de fuego, bandida, no va a tirar a torres, no va a tirar torres, no va a tirar, y, si, a ver, a ver, a ver, bueno, nosotros estamos, a nada, tampoco, y, bueno, chicos, tronquito, y, no bajó, ya la voy a venir, la estábamos remando, hace un rato, pero bueno, no estuvo tan mala, cometimos, nosotros cometimos errores, pero bueno, vamos, todavía nos queda, nos queda por menos, para llegar, y tener alito de oro, así que, vamos allá, vamos, a bruja nocturna, linda carta, si la sabemos usar, buena suerte, empezar la bandida, resguardada, con, muy buen, empiezo de su parte, nos pegó la torre, muy lindo, pero vamos, vamos, que no me cae, compañero, hordas de birro, juntamos, con miedo, podría llegar a tener algo, muy buena, bien, a ver, caiga, bolas de fuego ahí, cuando se come todo, muy buena, tiramos todo eso, para atrás, porque está, va a doler, que tengamos la bandida, la bandida pega, para qué decirlo, si lo vieron, que tengamos eso, que tengamos, a ver, a ver, a ver, la veo para atrás, la partida, la veo para atrás, empecemos a, a enfocarnos, compañeros, no tenía brujo oscura, tenía brujo oscura, compañero, tira, que la tenés, para de adorno, si no lo usaste, ahí está, ahí está, te la estaba pidiendo, si yo, meto el peca, para el tratanque, y, ahí me quedé, sin, ah, si el último, tiene un bola de fuego, bueno, nos vamos a comer, todo el daño, pero no pasa nada, cuando pongan, mira, como, lo hicieron, para matar, pegada, 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 aunque sea, defendieron muy bien, lo desgraciado, tarde, esa, no, si, no importa, nos llenamos, a ver, bien, 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 hasta que, vamos, bien, a ver, la brujo oscura, bruja nocturna, que brujo oscura, estoy inventando nombres, jugadores, a ver, nos quedan 30 segundos, tiene la dos torres tocadas, no me lo tire para atrás, el chipita, no me lo tire para atrás, pega, y nos baja la torre, bueno, chicos, no hay nada que decir, igual, tengo la mala suerte, siempre llegate al tercer, tercer premio, no puedo avanzar más, vale, va a ser el segundo premio, mira, todo bueno, bueno, chicos, vamos a abrir, el cofrecito, cofre de desafío, tres cosas, oro, bárbaros, arqueras, y una casita hechosa, basura, diga, bueno, chicos, si les gusta, queda un día de 5 horas, dejar un comentario, lo intentamos de vuelta, espero que les haya gustado, y nos vemos en la próxima, chao chicos.